Clase de Zohar, Parshat, Re'eh. La porción de esta semana, al menos en mi opinión, es una de las porciones más concisas que tiene la Torah para transmitir tal vez la enseñanza más importante que tiene la Torah para dar. Y voy a dejar eso para el final de la clase, pero es importante sobre todo porque sabemos que cuando aparece cualquier porción de la Torah no es solo la lección que viene aparejada con la explicación que el Zohar o el Harí nos da de lo que está escrito, sino que también está disponible la energía para poder conectar fácilmente con eso. Es decir, esta semana es más fácil ver. Re'eh literalmente quiere decir mira. Mira que pasa tal y tal cosa. Después vamos a explicar hacia el final de la parasha qué es lo que hay que ver. Les cuento una, esto no es lo que la Kabbalah dice de esto, pero esto es lo que pusieron como interpretación, no creo, no dice que sea de Rashi, la verdad no sé de quién es esta interpretación, pero dice, el versículo no dice escucha, porque hemos visto en las últimas dos parashot secciones en donde Moshe le dice al pueblo Shema Israel, escucha Israel, esto, esto y esto. No solo el Shema que utilizamos todos los días, sino hay varias veces que aparece esto de escucha Israel y sale una sección. Y acá dice mira. Entonces la explicación que ponen aquí en este libro, dice, el versículo no dice escucha, sino mira. Mira, el testimonio que uno obtiene a través del sentido de la vista es irrevocable. No es lo que dice el Harin y el Zohar, pero es lo que es la interpretación, digamos, llamémosle religiosa o ortodoxa que se le da a esto. Dice, el testimonio que se consigue a partir del sentido de la vista es irrevocable. Y no así el que se obtiene a través de la audición. Lo que uno ve tiene para sí el estatus de categórico y definitivo. Uno dice, pero lo vi con mis propios ojos. ¿Alguien conoce cómo funciona un lente? Lo primero que tenemos que saber acerca de nuestra vista es que nosotros en realidad vemos todo al revés. Por el lente que tenemos, lo que recibe el cerebro es una imagen inversa a la que interpretamos y nuestro cerebro la da vuelta y hace que la veamos derecho. No solo eso, sino que hay un espacio en medio de los conos de visión que es totalmente ciega y sin embargo nuestro cerebro inventa lo que está en medio. Nosotros no vemos un espacio vacío y hay muy pocos animales que pueden hacer eso. Si uno agarra un cuchillo y se pone enfrente de una mosca y baja el cuchillo lentamente, la puede cortar a la mitad a la mosca y la mosca no lo ve al cuchillo. ¿Por qué? Porque en el medio tiene ese espacio ciego, igual que tenemos nosotros, pero no tiene la capacidad de interpretar y llenar el espacio en blanco. Pero nosotros sabemos que lo que vemos o lo que creemos que vemos no es categórico. Sin embargo, la interpretación que le damos a aquello que vemos, decimos, pero si yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, pero ¿viste por qué la persona estaba haciendo lo que hacía? ¿Sabés cuál es la intención? No. Y después vamos a explicar esto con más detalle. La porción de esta semana es sumamente larga y tiene un montón de preceptos. Entre ellos aquí en esta porción aparecen cuáles son los animales que se pueden comer y no se pueden comer, o sea, que se deben o no, los que son aptos. Y siempre todos los años elegimos algo distinto de la para allá. ¿Qué hacer cuando lleguen a la tierra de Israel? El derecho a empezar otra vez a comer carne y todo esto, que ya lo hemos explicado, el sentido de la elevación de las chispas y demás. Ok, pero acá hay una parte que creo que es muy apropiada. Dos cosas que creo que son apropiadas mencionar. Una es la condonación de deudas en el año Shemitah. Cada vez que había un año Shemitah, un periodo de siete años, que la acumulación de estos periodos de siete años, cuando llegaban a siete, terminaban en un año Yodel, en un año de júbilo. El año de sabático, el año Shemitah, conllevaba la liberación de los esclavos. Cualquier persona que se había convertido en esclavo producto de una deuda, porque no había otra razón por la cual alguien terminaría siendo esclavo. Y no sé si escucharon, lo fueron publicando en vivo al seminario de sustento en Guadalajara, pero hablamos en bastante detalle del tipo de esclavitud moderna involucrada con los préstamos, con las deudas. Y el por qué, poderes que fueron sumamente importantes, en mi opinión, en oprimir a los pueblos del mundo intelectualmente, pareciera que en los últimos cincuenta, cien años han perdido ese poder que tenían de dominio sobre la gente y que no están haciendo nada al respecto. Y es extraño decir, ¿cómo puede ser que este gran imperio, sea una religión, algún país que tenía gran influencia en cuanto al dominio intelectual sobre las masas, no estén haciendo nada para recuperar la gente que perdieron? Y si uno busca un poquito más en profundidad, se encuentra con que esos mismos poderes, hoy son dueños de algunos de los bancos más grandes del mundo, y son los principales prestamistas de préstamo de consumo. Con lo cual, en definitiva, es un método mucho más eficiente de control sobre los pueblos, sobre todo porque encima no tenés que esperar a que te den el diezmo, o sea, todos los meses le sacás el interés que generalmente es mucho más alto que el diez por ciento. Entonces es un negocio redondo, más ingreso, igual opresión, menos infraestructura para tener que convencerlos de que se autoopriman. Entonces tenemos más inmuebles para hacer negocios con los inmuebles en lugar de tener que usarlos como templos o como... En fin. Y explicamos en bastante detalle el cómo uno puede contrarrestar ese sistema, que es la razón por la cual la gente utiliza crédito de consumo, es porque viven bajo la falsa ilusión de que tienen derecho a tener esas cosas que están comprando. Y en realidad el único derecho que tienen de comprarla es el haber dado a cambio una parte de su vida. Si la persona es capaz de precipitar lo que sea que necesita o lo que sea que quiere, lo debe poder hacer sin una tarjeta de crédito. Ahora, si te hace falta la tarjeta de crédito para adquirirlo, es señal de que no lo estás pudiendo precipitar de otra manera. Y la tarjeta de crédito a cambio lleva una parte de tu libertad, con lo cual es suficiente energía para que a cambio te den el auto o lo que sea, porque tu libertad es muchísimo más valiosa que el auto o lo que sea. Hay un intercambio justo, pero lo ideal es que una persona debería, si atrae el sustento, la persona debería de poder tener el auto que quiere. Y si no, tendría que ser una buena señal de que no está haciendo lo correcto para precipitar o que no está pudiendo precipitar eso que desea. Mientras que dijimos que para qué me sirve o en qué instancia sí utilizar crédito, como una forma de transferirle la responsabilidad o el riesgo al banco. El banco nunca pierde cuando da un préstamo. Es un sistema que está diseñado para que ellos siempre ganen y el usuario siempre pierda. Bajo la falsa ilusión de que si no fuera por este banco tan grandioso, yo no podría tener. No, vos no podés tener eso porque no creaste el mérito necesario. No es porque si no fuera por el banco no lo podrías hacer. Porque en definitiva si tenés el mérito vas a poder tener el dinero, no el crédito. Ahora, ¿cuándo utilizo el crédito? Cuando me da la posibilidad de transferir el riesgo al banco. O sea, yo me asocio con el banco siempre y cuando el riesgo lo lleve él. Entonces, si voy a comprar, y eso solo se puede hacer con bienes de capital, no con bienes de uso. Entonces, con un bien de capital uno compra una casa y trata de financiarlo la mayor cantidad de financiación posible. Porque si el bien es un bien de capital que produce plusvalía, la cantidad de plusvalía que a mí me va a dar es la misma así yo haya pagado la totalidad del inmueble o solo el 10%. Entonces, si aumenta un 10% anual, me va a aumentar ese 10% aunque yo no la haya pagado a la casa o aunque tenga todo el dinero ahí inmovilizado en la casa. Si vale 100 y aumenta un 10% por año, me va a dar 10.000 de ganancia por año. Si yo solo puse 10.000 de enganche y hice que el banco me financie 90, cash on cash, dinero contra dinero, puse 10 y estoy ganando 10. O sea que mi ganancia es del 100%. ¿Se entiende? Pero lo que hice fue transferirle el riesgo al banco. Ahora, ¿qué pasa si no funciona así y la pierdo a la casa? ¿Que lo pierda el banco? No, pero ¿cómo lo va a perder el banco? Entonces me va a arruinar mi crédito. Yo no necesito crédito. Yo para comprarme el auto, el otro, lo que sea todo, utilizo mi mérito. La forma en cómo el sistema negocia con que la persona al final haga todo el esfuerzo posible de siempre pagar es porque en primera instancia los tiene agarrados de créditos más pequeños de consumo. Entonces la persona, para no perder la posibilidad de seguir haciendo de cuenta de que tiene mérito con la tarjeta de crédito, se convierte aún más en un esclavo para pagar la casa, para esto, para lo otro, lo que sea. Entonces, y es sobre todo importante, no sé si vieron los que no han visto el curso número 3, donde tenemos una clase que es la clase del dinero, hay un video que pasamos en el curso número 3 que te muestra desde el día en que nació el concepto del dinero y los bancos, cómo fueron creados sólo como una forma de deshacerse de la esclavitud en donde hacía falta darle de comer a los esclavos, comprarlos y todo eso y crear un sistema idéntico donde no exista el riesgo de tener que asumir la compra del esclavo y la manutención. Ahora, y eso quiere decir que, la razón por la cual digo esto en tal detalle, en esta porción, es porque esta porción es el primer lugar donde aparece en la Torah que además de la liberación de los esclavos, existe en el año Shemitah una obligación de condonar las deudas. El que no te pagó hasta el año y pasaron siete años, dice literalmente, dice al final de cada siete años deberás instituir una condonación. La condonación consistirá en lo siguiente, todo acreedor remitirá su autoridad que le haya prestado a su prójimo. No deberá presionar a su prójimo o a su hermano, pues él proclama una condonación, él se refiere al Creador, a Dios, él proclama una condonación en honor a Hashem. No es que lo perdonas y le decís, bueno, no me debes el dinero. Lo que haces es que haces una donación de esa deuda en honor a Dios, supuestamente. ¿Qué quiere decir en honor a Dios? Aparte, literalmente dice en Kabot la Hashem, en honor a Yudkei Vavkei. Lo que le hace a una persona ser acreedor durante una cantidad de tiempo disminuye su capacidad creativa, disminuye su capacidad de... te molesta que el otro te deba, sobre todo si hace siete años que no te paga. ¿Sí vieron la propaganda de Santander, del tipo que empieza a medir lo que el sobrino se compra, lo que come, lo que esto, lo que lo otro? Porque ¿cómo puede ser de que... el yerno es? ¿Cómo puede ser de que si no te pagó la deuda, coma todos los días? El que te pueda llevar a ese estado de conciencia, no le conviene al acreedor. Y lo mejor que puede hacer por él mismo, no por el tipo del que debe, es decir, sabes que yo le dono, yo dono este dinero al sistema. Es tan... después de siete años lo que dice la Torah, es que es tan pesado la deuda para el deudor como para el acreedor. Y tenés que saber que si el dinero realmente era tuyo por derecho de conciencia, ya va a aparecer de otro lado. Nadie te puedo... O sea, si le prestaste el dinero era bajo las reglas de cuándo se presta dinero. Ya hemos explicado también que el Shulhan Arug dice claramente, no le cuentes a tus familiares de tus problemas económicos porque no podrán ayudarte y se angustiarán. Y lo explicamos con detalle, literalmente, quiere decir no podrán ayudarte. Es decir, te podrán dar dinero, pero ese dinero por seguro no va a ser una ayuda. Igual los vas a dejar afligidos porque estás con problemas. Pero aunque te den el dinero, no es realmente una ayuda. Y por eso es que generalmente a nuestros familiares que nos piden dinero hay que darle siempre más de una vez, porque lo que necesitaban no era dinero, lo que necesitaban era cambiar a una sintonía en donde ellos mismos puedan generar y producir ese dinero. Y hay una gran diferencia entre eso y de lo que vamos a hablar próximo, que es el dar caridad. Porque encima existe esta otra parte, que es que el tipo que te viene a pedir porque necesita ayuda nunca te dice regalame dinero. ¿Escucharon alguna vez a alguien que te venga a pedir y te diga regalame 50 mil dólares? Te viene y te dice préstame. ¿Sí o no? Préstame y en el momento que no te puede pagar, si tiene mucha confianza te va a pedir el doble para poder pagarte lo anterior porque ahora tiene un mejor negocio o lo que sea. Y si no, probablemente te va a empezar a dejar de hablar, te va a evitar, se va a esconder, se va a enfermar cuando hay cierta reunión familiar para no tener que verte. Y eso termina siendo peor para el acreedor que para el deudor. Con lo cual, lo que dice la Torah es, si pasaron siete años, lo que más te conviene hacer es soltar totalmente. De hecho, habla de como si fuera un indulto. Tenés que hacer de cuenta, ¿Cuál es la diferencia entre un perdón y un indulto? El perdón es, ok, te perdono, ya no me debes más. O si una persona cometió un crimen, lo perdonan. Pero un indulto es como si no hubiera pasado. Ahora, hay una gran diferencia y sé que para muchos es problemático este tema, pero realmente es preferible soltar, porque el no soltar eso tampoco está permitiendo que ese dinero entre por otro lado. Y no solo eso, sino porque está la expectativa de que el otro te pague. En el momento que pasan los siete años, recuerden que la Torah no es un sistema de recomendaciones, de leyes para poder vivir mejor. La Torah es un sistema de alerta temprana. Te está avisando cómo funciona el mundo, no qué es lo que deberías hacer. Entonces, lo que también te está diciendo es que si pasaron siete años, nunca más te va a pagar. Y no te va a pagar, y no solo eso, después de siete años va a sentir el deudor que su deuda fue condonada y que por alguna razón se va a imaginar en su mente que ya no te debe esa plata. Y ahora el único que se queda con el problema es el acreedor, con la bronca de que no le pagaron y mientras tanto, hasta que no suelta, ese dinero no puede llegar por otro lado. ¿Por qué? Porque él tiene la expectativa de que ese dinero solo puede llegar por manos del deudor. Otra cosa de la que habla, bueno, otra vez repito, porque esto es de Barim, que sabemos que repite la mayoría de la Torah, habla, después de esto, de la condonación de deudas, también de la condonación del trabajo del esclavo. Y la importancia de, la importancia de, no dice literalmente de indemnizar, pero dice de que cuando una persona se va de servirte, de que le regales generosamente de todo aquello con lo que Dios te bendijo. Dice del vino de tu bodega, del grano de tu cosecha, de los animales mayores y menores, de tu ganado. Como que no dejes que el esclavo se vaya con las manos vacías. Y después de lo que habla, la importancia de dar caridad cuando uno ve a otra persona necesitada. Y a pesar de que es una parada que tiene mucho de qué hablarse, de lo que primordialmente habla el Harí en esta porción, es el tema de Darts Daka. Pero el año pasado nosotros explicamos con mucho detalle cómo era el proceso de Darts Daka. ¿Se acuerdan? La moneda que representa la letra Yud. Pero hay mucho de qué hablar de eso. Entonces vamos a tratar de cubrir algunos de los temas de los que no hablamos el año pasado. Por ejemplo, una de las cosas que dice respecto a, más allá de la importancia de Darts Daka, a lo mejor leo, sí leo, la primera pequeña sección donde Rabi Haim Vital explica sobre el Harí. Sé que lo leímos también el año pasado, pero vale la pena como introducción. Dice, por cierto, sobre el tema de la filantropía y la generosidad, pude observar de mi maestro, está hablando Rabi Haim Vital, del Harí, que él no era una persona particularmente interesada en vestirse de manera sofisticada o cara, de que para cuando comía comía muy pequeñas cantidades, era sumamente austero con los gastos que hacía para sí mismo. Dice, sin embargo, en lo que tiene que ver con los gastos de su esposa, dejaba que ella gaste lo que sea que ella quisiera. Dice, por otro lado, en contraste a cómo él era para sí mismo, mi maestro se engrandecía en regocijo y felicidad cuando tenía la posibilidad de dar caridad. Y daba, dice, daba a mano abierta y muchas veces sin siquiera prestar atención si le quedaba dinero para después él comer ese mismo día. Mi maestro decía que cada vez que una persona hacía una cierta mitzvá, había una letra del alfabeto hebreo que se iluminaba en su frente. Y, por supuesto, la letra que se ilumina con dartsdaká, por supuesto, es la letra tzadik, que es la letra con la que se escribe tzdaká y es básicamente la pronunciación es lo mismo. Y después está la explicación que dimos el año pasado de cómo está compuesta la palabra tzedaká y el cómo uno debe de dar tzedaká. Pero dos cosas que me parecieron sumamente importantes una es la siguiente. Dice y vieron que está esta idea de dartsdaká con monedas. En la Torah habla de dar monedas y de hecho por ejemplo nosotros cuando hacemos las conexiones de la mañana y hay que dartsdaká nuestras monedas lamentablemente tienen muy poco valor son casi simbólicas entonces lo que hacemos es que compramos monedas con un billete de 10 pesos o de 20 pesos o de lo que sea compras tres monedas de estas de 25 o de un peso de las que nosotros tenemos que no tienen tanto valor y hacemos como una transacción para darle ese valor a esas monedas y después damos esas monedas entonces ¿cuál es el significado también que uno pudiera dar? hay todo tipo de monedas que tienen más valor pero lamentablemente aquí en Argentina no tienen tanto valor entonces el harí dice lo siguiente al concepto de dar una moneda moneda en hebreo se dice perutá dice cuando una persona da una moneda debe considerar que la palabra moneda perutá puede estar hecha de dos grupos de letras peireistet y bad hey dice el origen del juicio estricto del el cual produce pobreza en el mundo proviene de las 288 chispas de luz caídas de los mundos del caos cuando a este número le agregamos el colel el 1 nos da el mismo valor numérico que el primer grupo de letras dices estas hago un paréntesis porque a lo mejor todos saben que son estas 288 chispas no ok cuando 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 el zoar explica lo que existía en este mundo antes de antes de la creación en la tora está escrito dice al principio dios creó los cielos y la tierra pero la tierra estaba en caos en desorden en anulación en anulación y caos entonces la pregunta que 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 hace el zoar es si creó los cielos y la tierra pero en ningún lado dice que creó el caos de donde apareció el caos y todavía no dice que fue creado quiere decir que ya estaba el caos y literalmente dice que sí que el mundo este fue creado sobre el caos o sobre las ruinas de de los mundos anteriores los mundos del caos que fueron destruidos que conocemos como los los reyes de Edom y está explicado en los cursos y demás pero inmediatamente después dice berrua geloquim merrajefet alpenea maim pero el espíritu de dios se mesía sobre la superficie de las aguas y esta palabra se mesía merrajefet también puede ser leída como 288 chispas y la haría explica que cuando se rompieron los mundos del caos los los mundos del caos son las las primeras emanaciones de la sefirot de la sefirot de Zerampin al romperse se rompieron en 288 partes que son estas 288 chispas que o segmentos de estas sefirot anteriores que todavía tienen una mínima cantidad de luz que las mantiene vivas hasta que nosotros podamos extraer toda esa luz y transmutarla esa mínima cantidad de luz que tienen las chispas de estas 288 chispas esa mínima cantidad de luz es la que hace que permanezca la muerte en el mundo la energía de muerte la razón por la cual gente muere en el mundo es porque hay esa cantidad de luz mínima pero existe todavía luz en el caos la razón la razón la razón por la cual el pueblo de Israel sufre constantemente exilios y está como obligado a vivir desparramado por todo el mundo es porque en cada una de las 70 naciones del mundo hay una cantidad de estas chispas de luz que están relacionadas a esa tierra y el propósito de vivir en otros lugares del mundo tiene que ver con que con hacer mitzvot y principalmente con dar sedacá en ese lugar del mundo se extraen las chispas de luz de ese lugar de hecho la razón por la cual porque una de las cosas que dice esta parasha es que debemos de recordar que fue el creador que nos sacó de Egipto y todo esto y si uno presta atención va a ver que a pesar de que hubieron cinco exilios en total del único que habla constantemente la Torah constantemente los rezos diarios en cada una de las festividades hasta en Rosh Hashanah que no tiene nada que ver con con Pesach nos hacen repetir esta idea de que de que este es el dios que nos sacó de Egipto y el haría explica que la razón por la cual el el éxodo de Egipto es tan remarcado en toda la liturgia y en todos los textos bíblicos en todo esto es porque es en el único lugar en donde si hicimos el trabajo que teníamos que hacer y la razón por la cual el alajá dice de que uno no debe devolver a Egipto es porque uno no debe hacer nada que no sirva para revelar una cierta porción de luz y las chispas de luz que corresponden a los mundos del caos asociadas con Egipto todas fueron reveladas con la salida de los huesos de Yosef cuando salió el pueblo de Israel de Egipto con lo cual dice no debes de ir a Egipto porque no hay nada que puedas hacer ahí que revele luz si das de acá si haces una seudá y haces Birkat Amazonia todo lo que pensás de que son las cosas que revelan luz en Egipto es en vano porque cuando estuvimos ahí para cuando salimos terminamos de limpiar de elevar todas esas chispas de luz y eventualmente dice el Zor que cuando hagamos esto de todas las 70 naciones del mundo se va a acabar la muerte en el mundo entonces asociado con esto la principal acción que una persona puede hacer para derrotar a la muerte es dar tzedakah y esto es algo que es un arma de doble filo porque es lamentable que en los últimos el Samtserreve vivió en el año alrededor del año 1700 y ya hace 300 años atrás él fue quien fue un cabalista de la ciudad de Tzams en Polonia que explicó como cada tipo de tzedakah cada tipo de diezmo segundo diezmo todos los no sé en qué clase está del curso tres creo que es la clase seis ok en la clase seis del curso tres está está explicado él explicó cada uno de los tipos de caridad que uno puede hacer qué mundo del caos rompe y eleva chispas entonces en cada lugar del mundo uno tendría que poder en donde sea que te toca vivir tendría que poder hacer cada uno de estos tipos de tzedakah y ya hace 300 años el Tzamser Rebbe decía que lamentablemente la gente estaba usando el hecho de que es cierto que dar tzedakah revierte el juicio de la muerte para extorsionar a la gente y sacarles plata cuando tienen una enfermedad cuando tienen cuando utilizar que había gente que hacía esto pero más allá de que eso pueda ser así y si se está coartando el libre albedrío de la persona que da por más que lo dé inmediatamente deja de tener el efecto que debería de tener porque hay un mérito en que la persona tenga el conocimiento y que de su propio libre albedrío haga de tzedakah para revertir el juicio de la muerte pero hay una no sé si lo voy a encontrar fácilmente pero hay una sección en el Zohar que es que que es genial como lo explica que muestra que muestra como la como la como la cadena alimenticia ¿no? y dice vieron como la canción del cabrito la canción de Pesach y vino el ángel de la muerte y se comió y vino el tipo que se el cabrito se comió la plantita y después vino el carnicero y mató al cabrito y el cabrito sí que todo esto y finalmente viene el si pareciera ser que el ser humano es el más fuerte que es el que tiene el poder finalmente de matar al cabrito dice pero vino el ángel de la muerte y mató al al carnicero y después dice pero vino el pero vino a Kadosh Baruj Hu vino el santo bendito sea él y hablando del fin de los tiempos y finalmente mató al ángel de la muerte bueno en el Zohar hay una cosa parecida que explica todo esto que dice algo así como que Dios hizo al cabrito para que el tipo lo coma y este lo otro y cuando finalmente dice hizo al ángel de la muerte para que ejercite juicio sobre el hombre dice y después hizo la tzedakah para que el hombre mate al ángel de la muerte dice estas chispas están esencialmente escondidas debajo de la última letra del nombre que es decir las chispas de luz están debajo de donde termina el mundo de acción cuando son cuando la persona que da al dar esa moneda recuerda que está unificando la letra con la letra de la palabra moneda junto con las 288 chispas dice el aspecto de juicio de esas 288 partes de caos de este mundo son suavizadas son endulzadas dice y esto ocurre solo porque no dice de que esto respecto a la persona sino de que el caos del mundo es endulzado dice esto ocurre cuando una persona hace un acto de caridad dice por otro lado es importante que la persona sepa que que él no está dando o sea que el pobre es una bendición para él porque el pobre se convierte como en el pretexto para que él no debe en ningún momento sentirse superior al pobre y sentirse importante porque le está dando al revés el pobre le está haciendo el favor de presentarse dice para que él le saque provecho a esto tiene que no solo recordar sino que tiene que decir que la razón por la cual le está dando este dinero a esta persona es solo por el porque está tratando de unificar el nombre yudkei con vavkei hay un le shem jehut que se dice antes de dar dice la persona tiene que tiene que decir estoy haciendo esto para unificar el nombre del santo bendito sea él con su sagrada shahina en amor y en eh eh kinah ¿cómo se llama? en celo o no es miedo como nosotros interpretamos y temor en el nombre de todo Israel o sea cuando la persona lo hace tiene que meditar en que ese juicio que se está cancelando sea para todas las personas en el nombre de todo Israel y para la conexión de las letras yudkei vavkei dice y inmediatamente después debe recordar que la palabra perutá son las 288 chispas más las letras bad y hey y que también está eh eh endulzando la severidad de las 288 chispas que es la que producen que haya gente pobre en el mundo porque la pobreza es una forma de muerte está escrito que cuando que cuando Esad mandó a matar mandó a su hijo Elifaz a matar a Yaacov y y el sobrino de Yaacov lo amaba a Yaacov era Yaacov era su ídolo pero tenía la obligación de cumplir el decreto del padre entonces dice que lo lo salió a buscar pero que iba como a media marcha porque en realidad no lo quería encontrar y que Yaacov lo estaba esperando porque Yaacov sabía que si había un juicio enfrente de él lo tenía que enfrentar no escaparse más rápido y eh y dice que cuando lo encontró y lo tuvo enfrente que tranquilamente lo podía matar porque era el hijo de Esad que era un guerrero tenía el entrenamiento todo y Yaacov era un estudioso eh le dijo le dijo ayudame a resolver esto te amo como ejemplo y como tío y todo esto pero tengo la obligación porque mi padre me mandó a matarte que como se soluciona y Yaacov le dijo te doy todo toda la riqueza física que tengo y todo el dinero que tenía todo con lo que él había salido de la casa de Isaac eh para poder sobrevivir se lo dio y él le dijo le dice y en qué cómo soluciona esto el problema y le dice le podés decir a tu padre que me mataste porque una persona pobre es lo mismo que un muerto tenemos estas estas estupideces inculcadas sobre todo por las religiones de que que hay de que puede haber dignidad en la pobreza y todo este tipo de cosas que que la ejercitan más los súbditos que aquellos que la promueven pero no hay dice literalmente dijo Jacob un hombre pobre es como un hombre muerto ok ahora otro tema que me resultó sumamente interesante respecto a el concepto de cómo funciona la tzedakah es el siguiente un segundo que lo encuentro escuchen esto que es es raro la verdad no lo había leído anteriormente y es creo que si lo leímos alguna vez pero creo que en aquel momento no lo entendimos al nivel que va a ser explicado dice ahora vamos a explicar cuál es el significado místico de la frase que dice hay alguien que da generosamente y al final termina con más de lo que tenía esta es una frase de proverbios que ya se mencionó y se explicó de otra manera en esta misma sección pero esta es una explicación distinta dice nuestros sabios explicaron que esta frase de proverbios 11-24 dice habla específicamente del concepto de dar tzedakah y por cierto dice está directamente relacionada con el mismo tema que es el que llamamos con el mismo tema del porqué es una persona llamada tzedik porque está relacionada directamente con yesod y yesod la sefirah de yesod es llamada a tzedik el justo y tenemos que no podemos dice evitar la recuerden que la sefirah de yesod en los cuerpos humanos se manifiesta únicamente en el hombre en los órganos genitales mientras que los genitales de la mujer son en realidad la manifestación de malhut no de yesod dice y no podemos evitar la comparación de que la palabra caridad tzedakah es exactamente la misma palabra que tzedik con una letra gei al final dice por eso es que para que él sea un justo o sea para que yesod sea tzedik debe dar caridad a nukva porque sabemos que nukva malhut lo femenino está representado por la letra gei la última letra gei del nombre yud kebab que entonces cuando al tzedik a la palabra tzedik se le agrega nukva la letra gei de nukva escribe literalmente la palabra tzedakah caridad que caridad también puede ser interpretado en hebreo como justicia tzedakah es digamos el femenino de tzedek de justo justicia dice y esta y esta nukva es a priori siempre llamada tzedek porque nukva se refiere al mundo de malhut y este mundo a pesar de todo lo que opina la gente que no conoce la espiritualidad es absolutamente justo este es el este es el lugar en este mundo es en donde se ve que el sistema es perfecto ah bueno pero a mi me duele el sistema pero es justo no y a mi me va muy bien ok es justo pero como puede ser que aquel que parece que robó tanto no te preocupes en este mundo físico este mundo de malhut es llamado tzedek es el único lugar en donde claramente se ve que todo lo que ocurre todo lo que le ocurre a un ser humano a un pueblo a una ciudad al mundo es perfecto dice pero a través de dice pero este mundo este mundo a través de los justos se convierte en tzedakah 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 quiere decir caridad es decir este es un mundo en donde las leyes universales son perfectas y todo lo que ocurre es como debe de ser pero en el momento que un justo vieron como normalmente leemos de Ravishimon que Dios decretó tal cosa y él fue y canceló como va a cancelar si son las leyes perfectas del universo bueno no importa parte de la parte del de las condiciones con las que este mundo fue creado es que si aparece una persona que es justa cuando él dazdakah convierte a este mundo que siempre es justo en caritativo es decir en que se puedan cancelar decretos dolorosos para la gente que son justos pero que puedan ser cancelados y solo lo puede cancelar una persona que es justa y que da correctamente si cuando la persona piensa que esa caridad que está dando sea en dinero en tiempo en lo que sea que hace no es para él conseguir algo a cambio sino para endulzar el juicio del mundo dice en ese momento la justicia de este mundo se convierte en caritativa ahora bien dice el versículo que hablamos anteriormente habla de tzadik de un tzadik y cuando aparece la palabra tzadik siempre se debe interpretar como que dice yesod está hablando de de la sefirah de yesod y el versículo dice un tzadik es decir yesod queda generosamente el término literal que se utiliza es la palabra mefaser que quiere decir desparramar y esto implica que escuchen esto que las migas de los aspectos superiores de jesed migas son está hablando de chispas y está hablando de chispas que vienen de yesod y que en realidad provienen de arriba de los aspectos superiores de jesed se desarman en pequeñas en estas pequeñas migas y se desparraman como si fueran sopladas y pulverizadas y esto sucede para que yesod pueda darle estas pequeñas partículas de jesed a nukva dice estas partículas se se desparraman a través de nukva de la misma forma que pequeñas monedas siendo dadas como tzedakah dice y de la misma forma que cuando la persona da estas monedas produce salvación en el mundo cuando yesod sopla esta nube de chispas que vienen de jesed los juicios del mundo se endulzan esto es lo que quiere decir el harí cuando dice que una de las formas más efectivas que hay de hacer el gmar atikun es tener buen sexo que cuando el sexo es altruista ayuda a corregir al mundo y de lo que está hablando es de que si la relación sexual que tiene este hombre con esta mujer proviene de jesed de estados supremos de jesed o sea si es por amor cuando tiene relaciones con nukva es como si la persona estuviera dando una tzedakah que se desparrama por todo el mundo y anula anula juicios no dice solo anula juicios dice distribuye salvación por el mundo dice y no deberías de pensar que estos estados de jesed son disminuidos al pasar a través de zerampin mucho menos de que les falte de que tengan algún tipo de carencia puesto que están siendo dados como tzedakah a malhut a nukva por lo contrario dice el resultado de este proceso no produce ningún tipo de carencia sino que hace que la persona termine con aún más a esto se refiere cuando un tzaddik cuando un tzaddik da con la mano abierta a pesar de que da generosamente aún tiene más dice pues esta pulverización que Yesod sopla en nukva magnifica todos los estados de jesed en la vida de estas personas e incrementa la luz que ellos reciben infinitamente dice y zeirampin es decir la emoción brilla a través de este proceso tal como ya lo hemos explicado en otros lugares y esto es lo que quiere decir que aquel que da de esa forma el que logra ser un tzaddik en sus relaciones sexuales dice siempre termina con más y hay todo hay un montón de otros escritos de Larit que hablan sobre el poder que tiene el tener relaciones de manera altruista con atraer la energía de Yesod con atraer la energía del sustento y del conocimiento y a su vez lo contrario la repulsión que produce aquel que no dice y esta es la razón yo creo dice Rabejaim Vital por la cual la sefirah de Yesod también es llamada Yosef dice por eso la persona tiene que saber que aquel que se entrega completamente incluso cuando lo hace al darse de acá no debe jamás pensar de que él puede sufrir una pérdida por eso que está haciendo sino todo lo contrario dice de hecho es el camino hacia la riqueza y el poder poseer mucho más de lo que tenía antes de que hiciera el acto de Tzedakah debido a la hora vuelvo a había algunas cosas más acerca del tema de Tzedakah pero probablemente lo cubrimos el año pasado y la clase del año pasado está colgada en la plataforma la pueden ver al principio de esta para allá mencionamos el tema de ver y tiene mucho que ver con todo esto que hablamos porque es una cuestión de cómo uno ve las cosas generalmente en cualquiera de los cursos iniciales sea Servir Libres o los Secretos Místicos cualquier curso que está pensado para para alguien que escucha algo de Kabbalah por primera vez siempre mencionamos el la diferencia que hay en cómo ve el conocimiento más profundo de la Torah que es la Kabbalah al concepto de lo profano y lo sagrado bíblicamente aparece constantemente el concepto de le abdil ben kodesh lejol de separar lo sagrado de lo profano lo puro de lo impuro y a pesar y a pesar de que pareciera ser que el gran problema de este mundo es que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal en ningún lado la Torah dice separa lo bueno de lo malo no solo eso si hay un lugar cuando se habla sobre las leyes de Shabbat en donde se prohíbe separar lo bueno de lo malo está prohibido decir esto es malo y separarlo de otra cosa como que es bueno lo que uno sí puede hacer es sacar lo mejor y uno dice no pero al final es lo mismo bueno no es lo mismo pensar en que esto es mejor que en sacar algo para descartarlo diciendo esto es malo porque en definitiva si existe tiene chispas de luz del del mundo infinito o chispas que tienen que ser elevadas de los mundos del caos no hay nada que exista que un ser humano pueda consumir que no tenga chispas de luz para ser elevadas la porción de esta semana y explicamos creo que no hace falta decirlo pero la diferencia biblia o religiosa entre el concepto de lo profano y lo sagrado no es que ir a la sinagoga o ir a la iglesia es sagrado ir a una discoteca es profano la diferencia entre lo profano y lo sagrado es que todo lo que existe está hecho de materia física y de la energía que sostiene esa materia física en ese estado es decir la conciencia y por ende entonces la mesa la parte física de la mesa es profana pero la energía de la mesa es sagrada entonces el separar uno del otro es no quedarse pegados con que si la mesa es linda sino que la mesa es linda por la energía que tiene adentro por como aquel que moldeó la materia prima y le agregó valor y terminó con esta forma esa energía es lo que la hizo linda no es que lo físico es lindo porque lo físico en definitiva es un árbol y la verdad como árbol es horrible porque un árbol es hermoso cuando está en la tierra plantado frondoso uno dice uy que hermoso árbol esta mesa es un árbol horrible sin embargo si yo lo veo como mesa es una bimá es un lugar que según mi percepción puede ser sagrado o puede ser una mesa y la porción de la semana comienza diciendo algo que es muy notable y creo que es la lección si uno pudiera decir bueno no tengo tiempo de estudiar Torah enseñame una lección sola de la Torah que cualquiera que no es ama al prójimo como a ti mismo porque amar al prójimo como a ti mismo es imposible de hacer sin haber entendido la Torah aquel que dice de que puede amar al prójimo como a sí mismo sin conocer la Torah es muy difícil porque todo el proceso del estudio de Torah y de Torah Mitzvot es para reprimir al cuerpo para que finalmente pueda sentir lo que es amor por otra persona el propósito de la Torah es solo para que puedas amar al prójimo ahora de todas las leyes de la Torah si hubiera una que me da la capacidad o lo más parecido a la totalidad de la Torah yo creo que es esto dice dice reé anohino ten livnei hem ayom hoy brahá uclalá dice mira que he puesto frente a ti o frente a ustedes el día de hoy la bendición y la maldición les voy a leer la traducción porque es interesante cómo está traducido dice mira hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición la bendición si obedecen los mandamientos de Hashem y en hebreo dice así et avraha asher tishmeu ¿qué quiere decir la palabra tishma? escuchar no dice si obedecen en ningún lugar dice si obedecen los mandamientos dice si escuchan ah pero si escuchan va a sonar como poca cosa ¿no? entonces por las dudas por lo menos para los que no hablan hebreo a ver si los podemos engañar y decirles que que cumplan ¿no? yo la verdad no sé con qué de dónde saca la gente la chutzpah en un libro donde dice no cambiarás ni una sola letra decidir cambiar la palabra escucha por obedece y lo mismo dice y la maldición para aquellos que no escuchen y se desvíen del camino hacia adorar otros dioses bueno eso quiere decir que te podés desviar del camino para hacer cualquier otra cosa mientras que no sé adorar otros dioses no está tan mal ¿no? pero está este juego de mira y escucha y la realidad es que lo que les está diciendo es re mira que yo Dios he puesto en frente tuyo o en frente de ustedes este día la maldición y la bendición todo todo en este mundo está hecho de bendición y maldición no son dos cosas distintas todo en este mundo está hecho de bendición y maldición ¿quién decide? el el que observa todo ahora ¿cómo decide? según qué escucha hay una voz que te dice es para acá o es para allá y para cada una y hay un espectro de 125 niveles en donde en un nivel en el nivel más bajo todo es maldición y en el nivel más alto todo es bendición ahora ¿cómo la persona ve? y esto es algo que lo habrán experimentado dos personas caminan por la calle en la misma vereda y uno ve una cosa y el otro ve otra cosa cada quien ve de la realidad el nivel en el en el nivel de pureza en el que él está y el nivel de pureza quiere decir la vibración de amor o la falta de amor que tiene ¿sí? no hay otra no hay otro condicionante a la voz que vas a escuchar que el amor si hay amor vas a ver bendición y si no hay amor vas a sentir vas a sentir miedo y el miedo te va a decir que te defiendas de eso que es que es peligroso si siempre siempre comento esto tengo un amigo astrólogo que conozco hace muchos años y yo estaba viviendo en Estados Unidos y él me habla un día por teléfono y se escuchaba un ruido horrible en el teléfono unos gritos una cosa así tremenda y me dice te estoy llamando desde Argentina y le digo pero ¿dónde estás? ¿qué pasa? y dice ¡ay! y dice todo prendido fuego y hay una manifestación dice y pusieron unas llantas de autos y las prendieron fuego dice le estoy sacando fotos y te quería llamar para compartirte la emoción dice que pintorescos que son los argentinos y él estaba metido en medio de de eso que él estaba que para él que para los ojos de él y doy fe que es una persona sumamente espiritual para los ojos de él era pintoresco o sea no había no sentía miedo porque estaba se escuchaba por lo que por cómo se escuchaba estaba metido entre medio de la manifestación y lo estaba viviendo ¿sí? y seguramente en ese mismo lugar había un montón de gente corriendo por refugio ¿no? y y y no hay no hay yo creo que no hay otra cosa otra cosa más más contundente que diga la Torah después dentro de dos para shot va a volver porque acá lo que dice es cuando lleguen cuando estén por cruzar el Jordán van a poner a la gente a los que hay que maldecir en una montaña y a los que hay que bendecir en otra y los separa en dos campamentos y a unos los maldicen y a otros los bendicen y uno dice ¿y a mí por qué me tocó estar en los de la maldición? y en realidad es para mostrarte que es lo mismo ¿sí? ahí el Zor lo explica con mucha claridad y ya lo veremos en su momento pero como continúa este primer pedazo termina con una con una frase que dice puse frente a ti la vida y la muerte la bendición y la maldición elige la vida ¿sí? todo tiene vida y muerte todo tiene bendición y maldición y está en cómo uno lo mira pero uno lo mira según qué es lo que escucha ¿sí? ¿a quién escucha? si escucha el conocimiento que fue acumulando el hay gente que puede puede leer te puede decir de memoria todo el Zor pero cuando ve algo enfrente en su vida es malo ¿sí? lo que ve es malo y si la persona escucha a lo que a lo que le dice esa voz que viene de la falta de amor lo que hoy cree que es una bendición mañana seguro va a ser una maldición toda la gente que se casa en el momento que se está casando cree que es el día más feliz de su vida y el 70% de la gente que se casa se divorcia y cuando se divorcian también creen que es el día más feliz de su vida ¿por qué? y no es porque la persona con la que estaban casados es una maldición es porque la voz que él escucha convirtió a ese matrimonio en una maldición y lo mismo es con un negocio lo mismo es con una sociedad lo mismo es con con todo ¿sí? es lo que escuchas y a quien le prestas atención es es cómo vas a ver la realidad y está total esa voz porque una voz siempre viene de de ruaj va a estar totalmente condicionada respecto a que si sos una persona amorosa o sos una persona egoísta no hay no hay no hay no hay de otra lo único que te salva de la maldición es buscar hacer el bien aunque más no sea la búsqueda aunque no te salga pero la búsqueda del bien y no de separar el mal la búsqueda de uy qué lindo tal y tal cosa no es lindo por lo físico es ese instante donde uno recuerda no es lindo por lo físico porque si fuera por lo físico es un pobrecito este árbol ahora pero si es por la energía que se la cantidad de energía y de manos por las que pasó este árbol antes de convertirse en esta mesa es impresionante y eso es lo que uno tiene que apreciar entonces si podés ver eso en la mesa lo vas a poder ver en la porción de pizza y vas a poder ver toda la gente que trabajó para que vos tengas una porción de pizza sobre la mesa entonces cuando piensas que una porción de pizza es cara pregúntate si vos estarías dispuesto a hacer todo el trabajo que hace falta desde sembrar trigo cosecharlo tomar el riesgo hacer queso todo lo que hace falta y desde esa apreciación con lo único que la persona puede conectar es con abundancia y la capacidad de de la bendición ay que Dios me bendiga con para de joderte a vos mismo si y vas a ver que la bendición es automática no te hace falta que Dios te bendiga porque lo que Dios nos dijo es lo que tenés enfrente ya tiene la misma porción de maldición que la misma porción de bendición te toca a vos elegir cual que eres gente gracias hasta la semana que viene aplausos